Mira, estamos, al momento tenemos la liga, está completamente cerrada en todas sus funciones, fue cerrando de a poquito, fue reduciendo, reduciendo, hasta que, bueno, cuando el gobierno nacional decretó la cuarentena, si bien ya estaba funcionando menos y gente que ya no estaba trabajando por el tema de estar en la edad más riesgosa, que ya la había mandado a la casa, a partir del decreto presidencial, la liga se cerró completamente. Y bueno, el futuro realmente es cierto, la liga va, por supuesto, va a acatar todo lo que mande la nación, el comienzo va a depender de eso, básicamente, hasta ahora, hasta el 31, esperaremos a ver cuáles son las resoluciones, por lo que nosotros manejamos y entendemos, se va a extender seguramente, así que, bueno, esperaremos y en base a ello iremos tratar de clarificar un poco para los clubes, porque también entendemos la incertidumbre de todos. Claro, no, no es bueno comenzar, digamos, por más que, digamos, porque aquí, como decías, hay que hacer el MAC, el fichaje de jugadores de todas las categorías, tanto si infantiles, y también de primera, especialmente primera reserva, y bueno, lo que tiene que ver con la B y la A, y bueno, hay que esperar eso, por un lado, y además también creo yo que técnicamente los equipos necesitan, ustedes necesitan como liga un tiempo para anotar todo, y además también los equipos necesitan un tiempo, por lo menos una pretemporada. Sí, realmente es complicado también, desde el punto de vista, porque si bien veníamos bien con el tema de MAC, el fichaje y renovaciones, se venía bien, se iba a llegar, bueno, se fue reduciendo, se suspendió, así que la liga va a necesitar, una vez que se habilite un periodo de tiempo para poder terminar todo ese papel, y dependiendo del tiempo que se demore, los clubes también van a necesitar un tiempo para realizar una mini pretemporada, o ir acomodándose, porque los clubes, al igual que la liga, fueron cerrando sus puertas, y esto no es solamente la liga Río Cuarto, estando en comunicación a través de la federación, vemos que las ligas se fueron alineando todo en el mismo sentido, ya desde la suspensión del provincial, que fue la primera medida, si te acordás que era, te acordás, puertas cerradas, en comunión las ligas decidieron directamente suspenderlo, y bueno, después las decisiones medias fueron tomándose en simultáneo, así que, viste, incertidumbre tenemos, pero bueno, también sabemos que lo más importante es la salud, y hay que respetarla, pero bueno, también entendemos la parte de los clubes, que toda la gente que depende, que no hay las puertas cerradas, y esa incertidumbre no sabe cuándo se va a abrir, la entendemos. Sí, además, teniendo en cuenta que, como decías vos, si se extiende o no, supongamos que se extienda, y que se, supongamos que, qué sé yo, que en el mes de mayo, ponerle, diga, bueno, sí, se puede jugar, pero que también es jugar puertas cerradas, en ese sentido no conviene ni comenzar, ¿no?, porque va en desmedro económicamente de todas las instituciones deportivas, de todas las ligas. Sí, mira, porque todavía no sabemos cómo va a ser en el momento que se empiecen a flexibilizar un poco las medidas, si van a ser paulatinamente, si van a ser de una forma progresiva, no creemos que sea de un corte del día de la mañana y todo vuelve a ser como antes. Claro. Creemos que puede llegar a ser medio, de forma prolongada, en el tiempo, de a poquito, y en ese caso, si vos imaginás que volvemos al punto de si a puertas cerradas, y no, esperaremos las ligas, empezaremos, pero bueno, ya empezar a funcionar los clubes, por lo menos empezar a volver a tener vida, las ligas, por ejemplo, empezar a terminar todos los fichajes, y en el momento que se pueda entrar al público se reanudará el fútbol. Por eso te digo que la modificación de algún torneo va a depender de la demora. Yo creo que demorándose, como nosotros calculamos, hasta mediados de abril, como mínimo, ya los campeonatos que habíamos planificado no van a servir. Entonces vamos a tener que reformularlos para poder llegar el tiempo. Claro, se van a tener que achicar los campeonatos, ya, bueno, esto ustedes seguramente lo verán con las instituciones que tienen que ver con la liga, pero además también hay equipos que están en la liga, como en el caso de San Martín, el Toro, otros equipos que están en el torneo provincial, y en el caso de Vicuña Máquena, Belgrano, está en el federal, por lo pronto tendrá que seguir disputando el otro, y, bueno, y después el esperar qué va a pasar con la liga, porque no es fácil, como decías vos, jugar a puertas cerradas, y, bueno, y en este caso ya comenzar con un torneo quizás un poco más corto, ¿no? Sí, mira, distinto del caso, por ejemplo, de San Martín, de Toro de Molde y Municipal de Adelia, que ellos están jugando el torneo provincial, y la idea de la federación cordobesa, bueno, la liga también tiene participación, es no jugar a puertas cerradas. Tampoco se sabe cómo se va a seguir eso, pero a puertas cerradas no se va a seguir. Es muy, o sea, por la, más o menos cómo se fueron dando, y los pensamientos de los diferentes integrantes, te puedo decir que va a ser muy difícil que arranque a puertas cerradas. Ya distinto el caso de Belgrano, donde el torneo ya es organizado por el, por AFA directamente, el Consejo Federal, donde se ha jugado una fecha a puertas cerradas, así que, viste, adelantarte algo de eso es medio complicado porque, viste, nosotros no manejamos. No se maneja. Más que colaborar con los clubes, la organización, y papeles, y ese tema. Federico, como siempre, te agradezco el contacto. Iván, habrá que esperar, nadie esperaba esto que nos está ocurriendo, no solamente aquí en Argentina, sino todo el mundo. Así que te agradezco el contacto y estamos a vuestra disposición. No, no, muchas gracias a ustedes por llevar también un poco de información en el momento que estamos y estaremos en contacto para ir viendo cómo se va desenvolviendo todo.